La modernidad, hoy por hoy, se define a partir del cuidado a la protección de datos personales. Ninguna democracia puede jactarse tal si no tiene un componente normativo e institucional dedicado a darle valor a los derechos de la personalidad, al derecho a la identidad y a lo que ahora conocemos todos como la ubicación de esa doble condición que la pandemia vino a afirmar, que es la dimensión digital.